Vamos con otra invitada más aquí al piso de la redacción de la Gaceta. En esta ocasión vamos a dialogar con la diputada nacional Laura Alonso del espacio kirchnerista. Laura Alonso no es de la Oficina Anticorrupción, que por ahí la confunde, nada que ver, ex subsecretaria de Políticas Universitarias de la Nación y que estuvo justamente en Tucumán, entre otras actividades, hablando sobre el financiamiento para las universidades, específicamente de la Universidad Nacional de Tucumán. ¿Verdad? Buen día, Laura. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo están? Sí, así es. Ayer tuvimos una reunión muy interesante en la universidad, junto a algunos decanos, docentes, también participaron estudiantes y estuvimos conversando un poco cuál es la situación de la universidad pública en nuestro país, cuál es la situación de la UNT y también cuáles son las perspectivas en relación al presupuesto 2019, que es lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso. ¿Cómo ves vos esa discusión y si crees que se va a poder conseguir un presupuesto mayor para el año próximo? Te deben haber comentado que la Universidad de Tucumana convocó a los diputados de todos los espacios políticos para pedirles que empujen para el mismo lugar y exijan un presupuesto mayor. Mira, nosotros ayer conversamos justamente de esto, hicieron mención a esa reunión, estuve acompañada también ayer por los diputados nacionales Alicia Soray y Marcelo Santillán que participaron de esa reunión y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en términos generales para todos los sectores de nuestro país debido a las políticas de ajuste que se están llevando adelante de modo generalizado para toda la sociedad. Por supuesto la universidad no está exenta de esa política de ajuste que se está llevando adelante. Lo vimos con todos los conflictos que hubo a nivel nacional en las universidades de nuestro país este año que desembocaron en una marcha masiva, enorme y federal en las calles de Buenos Aires el 30 de agosto pasado. Eso generó justamente que el gobierno revisara cuál era la política salarial que estaba llevando adelante, cuál era la oferta paritaria. Hasta ese momento recordemos que el gobierno solo estaba ofreciendo un 15% de incremento salarial para los docentes. Esa marcha generó que el gobierno justamente revisara esa propuesta y pudiera hacer una, hiciera una propuesta mayor. Y respecto del presupuesto universitario y el presupuesto educativo en general, bueno lo que están planteando para el año 2019 es un ajuste muy fuerte en las áreas de la educación obligatoria, los niveles inicial, primaria y secundaria, con una baja muy pronunciada y muy marcada de casi todos los programas que se llevan adelante por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Hay que recordar que sigue eliminada por decreto la paritaria nacional docente, que es también una herramienta que tiene el Estado para poder igualar los docentes de los salarios, perdón, los salarios de los docentes a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y otro fondo que está congelado y que es muy importante y que va a impactar directamente en las provincias y en los salarios de los docentes es el FONID, que es ese fondo nacional que compensa los salarios de los docentes. Ese fondo por tercer año consecutivo está congelado, digamos, en los montos y si uno ve cuál es la devaluación que ha sufrido hasta este momento, nuestra moneda y el costo de vida, bueno, puede prever cuál va a ser el impacto también en relación a la posibilidad de que las provincias paguen salarios dignos a los trabajadores. Ahora hay también una realidad que estas protestas, como las de ahora, también se dieron durante el gobierno anterior, salariales de los docentes, acá en Tucumán concretamente, también con extensísimos paros y protestas nacionales en reclamo de mejoras y de aumentos salariales, ¿no? Sí, mirá, yo respecto de eso, en el ámbito universitario particularmente, lo que nosotros tenemos que recordar es que hasta el año 2003, 2004, incluso te diría 2005, los docentes en nuestro país iban a dar clases solamente por el honor de dar clase en nuestras universidades públicas. Y una política muy fuerte de recuperación del salario docente y también de restitución de la herramienta de la paritaria como una herramienta de discusión entre el Estado y los trabajadores para poder acordar salarios dignos. Esta herramienta, digamos, no solo está haciendo... Hoy la gobernadora, ayer, de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, cerró la paritaria por decreto. No solo, digamos, están anulando esa herramienta de discusión, sino que todas las propuestas, digamos, salariales son a la baja, digamos, porque todas las propuestas hasta acá están siendo muy por debajo de la inflación que estamos teniendo. Quizás sí hubo algunos reclamos, pero en todos los casos los incrementos salariales de la etapa anterior estaban por encima de los salarios, en todos los casos le ganaban a la inflación que estábamos teniendo. En este periodo, claramente, el mejor de los casos, los trabajadores han cerrado en un 25 o 26% de incremento. ¿Cuál es la inflación proyectada hacia fin de año? El deterioro del salario es brutal en estos tiempos. Ahora, cambiando un poco de tema y yendo un poco más a lo político, ¿cómo estás viendo la organización del espacio kirchnerista, kirchnerista, de una unidad ciudadana, de cara al año que viene y con la situación de Cristina Fernández ante la justicia y demás? Mirá, lo que nosotros lo dijimos públicamente en muchos lugares, lo que está padeciendo y sufriendo Cristina Fernández de Kirchner es una persecución judicial. Bueno, la infinidad de causas en las que está convocada para dar testimonio o para indagatoria, yo no soy específicamente abogada, pero lo que nosotros estábamos planteando es que lo que estamos viviendo hoy nosotros en Argentina respecto a esta situación, hay que recordar que nosotros tenemos desde el primer día de este gobierno una presa política que es Milagro Sala y que después se ha hecho un uso abusivo de la herramienta de la prisión preventiva con una cantidad de dirigentes solamente de la oposición. En ese marco también se inscribe la situación judicial de la expresidenta como una de las principales, la principal, no una, la principal referente de la oposición en este momento. Frente a un fracaso evidente de la política económica que está llevando adelante este gobierno, evidentemente lo que han decidido es no retroceder en sus pasos, no cambiar el modelo económico que están llevando adelante, sino justamente llevar adelante una ofensiva contra los referentes de la oposición. Pero esto es un proceso judicial y de investigación que está llevando justamente todas estas causas, ¿qué crees vos de todo esto? Que también formate esa persecución o que no está siendo bien llevada la investigación en las causas donde está vinculada Cristina. Mirá, nosotros planteamos que claramente esto tiene que ver con un ensañamiento porque cuando escuchamos a los abogados hablar de los debidos procesos que debiera tener la justicia, vemos cómo están absolutamente viciados en todos los procedimientos que se están llevando adelante. En el último causa famosa, que es la de los cuadernos, ni siquiera existen los cuadernos, estamos hablando de una causa iniciada a partir de unas fotocopias que ni siquiera se han podido periciar. Desde ese punto hasta todo lo que se ha derivado después de eso, no se ha cumplido. Nosotros lo que estamos pidiendo es que, no, por supuesto, condenamos, repudiamos todos los hechos de corrupción del gobierno actual, del gobierno anterior y, por supuesto, queremos que todo se investigue. Ahora, queremos que se investigue con las reglas que la Constitución Argentina establece, que son las que debieran regir para Josecito Pérez, para José López, para Cristina Fernández de Kirchner o para quien sea que se convoque a dar cuentas a la justicia. Y lo que vemos es muchas veces una utilización de varas distintas de acuerdo a quien sea que es convocado en este tipo de causas. ¿Ves a Cristina liderando, siendo candidata y liderando efectivamente el espacio del año próximo? Mirá, yo a Cristina la veo, como te dije recién, como la referente, la principal referente de la oposición en este momento. De eso dan cuenta incluso la elección del año pasado, donde fue la opositora con mayor caudal de votos. ¿Y cómo explicas, perdón, pero cómo explicas entonces este grupo de peronistas que se sentaron en esta mesa, estos cuatro referentes, y dijeron nosotros somos la principal oposición y, obviamente, dijeron sin Cristina? Bueno, eso es un posicionamiento y una lectura muy particular. Sin Cristina y sin prontuario, dijo en algún momento. Bueno, yo creo que son lecturas que son absolutamente ilícitas porque corren por cuenta de quien las dice y de quien las hace. Yo creo que es raro pensar la construcción de un frente opositor sin que participe o sin que se considere a la líder política que mayor cantidad de votos ha sacado en la última elección. Digamos, no nos estamos remitiendo a 10 años atrás, sino nos estamos remitiendo al año pasado. ¿Cree que son funcionales al oficialismo, por ejemplo? Mirá, yo no sé si son funcionales. Yo me voy a remitir también no solo a los dichos que se suelen decir frente a cámaras de televisión, sino justamente a cuáles son los hechos que se ejercen institucionalmente. Y lo que hemos visto por parte de muchos de estos referentes también en años anteriores es que han acompañado al gobierno en muchísimas iniciativas en el Congreso. Entonces, justamente yo creo que ahora tenemos una oportunidad de cara al presupuesto 2019 para que todos esos discursos que se dicen muchas veces de una forma muy acalorada en el Congreso, incluso en los estudios de televisión o en algunas declaraciones, puedan plasmarse efectivamente en las actitudes que deben tomarse en los ámbitos institucionales para defender a la gente de los embates de ajuste que están sufriendo por parte del gobierno. Si efectivamente son oposición, pues bien, esperemos que así procedan también en el Congreso y que efectivamente pueda lograrse la cantidad de votos suficientes para poder revertir también muchas de las situaciones y poder tener muchas iniciativas que puedan ponerle un freno a la situación que estamos viendo. Yo quiero poner de ejemplo una situación. Hace unos días hemos convocado junto, no solo el Frente para la Victoria, sino también otros bloques, una sesión especial para tratar temas, justamente proyectos que tienen que ver con la educación pública. Bueno, no hemos logrado el quórum en el Congreso. Entonces, bueno, la verdad es que nosotros también estamos muy expectantes de cómo se desarrollan esas acciones muy concretas, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas, pero después hay que actuar. Y en relación a lo del año que viene, yo creo que justamente en lo que hay que trabajar es en un programa que pueda ofrecer respuestas y que pueda ofrecer soluciones a la situación concreta que hoy está viviendo la gente y que nos pueda construir, que nos permita construir un consenso desde las bases, desde la gente que está padeciendo estas políticas de ajuste cotidianamente para poder pensar un proyecto de país distinto al que estamos viviendo. Nosotros no estamos planteando volver al 2015. Nosotros estamos convencidos que tenemos la obligación de pensar el país que viene, de pensar para adelante. Y la verdad que hoy, en relación a anteponer la discusión de las candidaturas a la posibilidad de construir ese gran programa de unidad, sería anteponer discusiones que nos dispersarían de cuál es el objetivo principal, que es poder construir una propuesta que nos permita salir de esta situación. ¿Conocés a José Alperovic y conocés que estuvo reunido con Cristina justamente hace dos días? Estaba acá en Tucumán, yo no sé. Ah, estaba acá en Tucumán, pero conocés de José Alperovic y al exgobernador de Tucumán y que ahora... Lo conozco como dirigente, sí. Claro, y ahora tendría las intenciones de acercarse al espacio kirchnerista nuevamente. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, si así es y si mantuvo reuniones, la verdad que yo desconozco la agenda de Alperovic y la agenda cotidiana de la presidenta Cristina, la expresidenta, si así fue, digamos, como dirigente de la política y de la democracia, está muy bien que hayan tenido un diálogo y bueno, veremos qué surge de eso. Desconozco los detalles. Está bien. Yo por último te iba a preguntar, ¿qué mirada crees que tiene la gente, la sociedad hoy del kirchnerismo? Mira, yo creo que una porción importante de nuestra sociedad acompañó y sigue acompañando la propuesta que tuvo que ver con sacar de la pobreza a muchísimos argentinos, con poder ofrecer un modelo de país donde el empleo, la producción, la educación, el desarrollo científico, la salud para todos, estuviera en el centro de las políticas públicas y no el pago y los intereses a capitales extranjeros o la economía puesta en la especulación financiera como la estamos viviendo ahora. Yo creo que el kirchnerismo y los 12 años de gobierno que nosotros tuvimos, de lo que dan cuenta es que no todos los políticos son lo mismo, de que con algunos políticos vos podés abrir la heladera y estar llena y con otros políticos la pasás mal, tenés hambre, no podés pagar tus cuentas. Y creo que la visión que tienen muchos argentinos del kirchnerismo es esa posibilidad de poder tener una alternativa de país para poder vivir mejor. Los hechos de corrupción, por ejemplo, de los que hablábamos al principio, ¿crees que no manchan todo esto que vos estás enumerando? No creo que manchen un proyecto, lo que sí yo creo es que como en todos los gobiernos pudo haber, por supuesto, habido casos de corrupción, pero yo creo que justamente una de las estrategias que tiene la derecha en este momento para invalidar la política como una herramienta de transformación de los pueblos es utilizar esos casos que pudo haber habido de corrupción para invalidar esa herramienta que tiene el pueblo para poder organizarse y para poder pensar en un proceso de transformación y de vida distinta. De ningún modo creo que casos que pudo haber existido de corrupción y que son condenables y que deben ser juzgados debidamente, invalidan todo un proceso político que nos permitió a los argentinos poder construir un horizonte de vida distinto. Gracias, Laura. No, gracias a usted. Bueno, charlamos con la diputada bonaerense Laura Alonso sobre la situación de las universidades, sobre política, sobre el kirchnerismo, distintos temas de actualidad que dan vuelta hoy por Tucumán y también a nivel nacional. Exactamente. Bueno.